Hace poco me puse a volver a jugar Free Fire un par de horas al día, y es que cada que entro siempre encuentro lo mismo y lo mismo. A veces ni siquiera dan ganas de seguir jugando como antes. Y una de las razones es porque Garena no innova, o casi no escucha a su comunidad. La gente le pide siempre que haga o traiga cosas y estos pues, hacen siempre todo lo contrario. Así que en este video deseo pues traerles unas cuantas cosas que Garena debería de hacer por su comunidad. Como por ejemplo el que actualicen esa vaina de los cubos mágicos. Ya estoy harto de esperar a que pongan un traje nuevo dentro de esta vaina y no lo hagan. Ya saben, ideas o deseos que vendrían bien para el juego. Hace mucho tiempo atrás tenía una miniserie de este tipo de videos y hemos dado muchas ideas. Algunas incluso hasta se han implementado el juego y eso si ha sido bello de saber. Así que ya lo sabes mi loco, ponte cómodo, deja ese video like que siempre me ayuda y comenta que cosas crees que sería bueno para que Garena hiciera. Y así saber si tenemos las mismas ideas. Ahora si mi hermano, por mi parte pues no se diga más y vamos con el video. A ver, para esta ocasión deseo tocar el tema del modo de juego duelo de escuadras. Uno de los modos favoritos de la comunidad. Partidas rápidas, frenéticas e interesantes. Bueno, a veces son buenas, a veces son frenéticas y a veces son interesantes. Ya que en la actualidad el jugar duelo de escuadras es un dolor de cabeza completo. Porque hoy en día esta vaina está plagada de gente panelera, acarriada entre otras cosas. En fin, de tantas vainas que tiene duelo de escuadras hay dos cosas que más me molestan. Y que Garena por supuesto debería mejorar urgentemente. Primero que nada están los emparejamientos. Ya que si deseas jugar solo porque no tienes amigos o simplemente deseas estar solo, te toca con una escuadra pues de otro nivel. Una escuadra que apenas se pueden disparar. El emparejamiento en duelo de escuadras es un completo chiste. Y ahora estos mismos emparejamientos hacen que los jugadores del otro equipo salgan un poco más y casi inmortales. Escuadras completas de gran maestros, heroicos y hasta en racha. Y todo eso porque la mayoría de veces estos mismos jugadores rankean las partidas. Cosa que Garena debería de mejorar también. Esa vaina de rankear partidas es para gente mediocre. Gente sin manos que desea presumir algo que no son. ¿Qué es esa vaina de ser gran maestros con rachas de victorias si solo le pueden ganar o pasan ganándoles a las escuadras que tienen boxitos? Sin duda un chiste completo. Garena debería automáticamente reinar esas escuadras que entran sin un jugador. Con algún aleatorio que esté buscando escuadra también. Para así evitar todo ese tipo de gente que arruina las partidas de los demás. Hacen que la gente que es nueva quiere evitar jugar al emparejar con gente así. Y bueno, sé que muchos dirán para defenderse que rankean partidas para evitar hackers o paneleros. Pero son pocos lo que lo hacen en realidad por esas razones. La mayoría hace esto para ganar de forma fácil. Ya que al encontrarse el otro equipo gente que sí está a su nivel y pueden ganarles. Pues estos simplemente no entran por miedo a perder por humillada. Y es que Garena debería tomar muy en cuenta el emparejamiento en este tipo de duelo de escuadras. Para así poder lograr que la gente vuelva a jugar como antes. ¿Y ustedes qué opinan de esto gente? ¿Les ha pasado eso de emparejar con gente ratona o no? A ver, esto para mí es considerado una idea bastante interesante e importante. Actualmente en el apartado de regalos que podemos dar a nuestros amigos. Tenemos todo esto que estamos viendo. Donde lo que más se resalta sería por supuesto el pase bulla y las cajas de arma diría yo. Porque los paquetes de personajes pues ahora ya son gratis para todo el mundo. Y eso pues está de más ahí. Así que el resto pues es simple relleno que rara vez alguien vaya a querer que le regalen eso. Y ojo, estoy hablando de cuentas que ya tienen su buen tiempo y a la vez son consumidores o recargueros. Porque una cuenta nueva pues al regalarle cualquier cosa de lo que está aquí pues le va a venir bien ¿verdad? Pero bueno, lo que Garena debería hacer es mejorar un poco el apartado de regalos. Agregar la opción de poder regalar tickets. ¿Qué mejor regalo que unos tickets de incubadora, de armas royal o de loot royal? Ya que son actualmente lo más interesante dentro del juego. Más aún que las incubadoras hoy en día es muy complicado conseguir el premio mayor. Por los costosos que son y además las pocas probabilidades que hay para sacarte esta vaina. El poder regalar esos tickets a nuestros amigos ayudarían mucho al poder obtener premios que hayan en dicho apartado. Garena no perdería y la comunidad tampoco. Ya que los tickets regalados saldrían de los diamantes de quienes desean regalar ese premio. No lo sé gente, imagínense que te pueden regalar tickets de incubadora para poder sacarte al fin de incubadora más costosa sin gastar tanto. O que otra persona te lo regale, o sea, no gasta hermano, te lo están regalando. ¿Ustedes qué opinan de esta implementación? ¿Creen que valdría la pena o no lo creen tan importante? Me gustaría leerlo, gente. El tema de los personajes es algo un poco delicado de tocar ya que a lo largo de estos años en Free Fire han habido personajes que sin duda han logrado ser un dolor de cabeza cada cierto tiempo. ¿Cómo olvidar aquellas épocas de crono en el juego? Y esa campaña en contra del personaje, el cual incluso Garena demoró demasiados años en nerfearlo. O incluso el propio Skyler, que para los PvP a 500 de vida era tan castroso que decidieron prohibirlo en ese tipo de salas. Y como era de esperarse este 2023, no se queda atrás y Garena decidió tocar a otro personaje para que la comunidad tenga algo que odiar y no perder la costumbre de hacerlo. Y en esta ocasión sería el famoso Dimitri. Una habilidad que antes no servía casi para nada, o mejor dicho, nadie la utilizaba. Porque no era tan rota como otras en aquel tiempo. Por lo cual Garena en vista de eso y además de que era un personaje extraído por colaboración, decidió potenciar esta habilidad, o mejor dicho, ambas habilidades. A tal punto en el que hoy en día mucha gente en escuadra la usa. Para los que no sepan o tal vez no han tenido la suerte de emparejar con este tipo de escuadras. Pues Dimitri junto a ti, o sea la colaboración, se encarga de revivir a tus compañeros de equipo tumbados en cuestión de pocos segundos. Con esta habilidad ya no vas a tener que detenerte para curar a tus compañeros, sino que solo pasas ahí cerca de ellos y automáticamente los revivirás sin tanto esfuerzo. Además de que el aura que esta habilidad te bota, dura un par de segundos en el piso, por lo cual todo compañero que entre ese aura será revivido. Suena bien, suena interesante. Pero el problema acá es que si dos o tres del equipo contrario llevan esta habilidad, pues harán que las partidas se vuelvan un dolor de cabeza completo. Ya que por más que te tumbes a uno, a dos o a tres enemigos, estos se revivirán de forma rápida. Imagínate que estás en un uno contra cuatro, te tumbas a tres enemigos y ya solo te queda uno para poder ganar la partida. Y viene este y te activa la habilidad donde están sus compañeros y los revive a todos, esta vaina se vuelve aburridísima hermano. La habilidad está arruinando mucho la intención del juego o la diversión de este tipo de duelos. Ya que la están empezando a usar para ratonear, esperar a última zona y tratar de ganar con esa habilidad de las rondas. Ya que están dejando de jugar gente, solo esperan, se reviven y disparan para ver si les sale algo por ahí. Y es que sin duda esta habilidad usada por cuatro personas hoy en día es un dolor de cabeza completo. Está bien que la uses solo una persona, pero los cuatro, no jodas. Vaya que la cosa está fuerte hoy en día y más aún porque se nota que quieren ganar a la fuerza a todos. Las incubadoras más deseadas de Free Fire llevan ya bastante tiempo sin salir de vuelta. Y es que ahora último Garena ha decidido regresar unas cuantas incubadoras como por ejemplo la de Pandilleros, la de Yin Yang o incluso la de Luna Sangrienta, o sea las famosos Cuernitos Dorados. Y aún así muchos no les dio el tiempo para poder sacarlas. Ya que recordemos también que sacársela más cara es obviamente un gasto de dinero considerable. Por otra parte a pesar de muchos no tener, aún así la comunidad desea el regreso de estas incubadoras. Ya que hasta las más económicas son muy buena opción de vestimenta para muchos de nosotros. Y es por eso que una muy buena idea es el que Garena decide traer de vuelta ciertas incubadoras al juego. Más aún sabiendo que ya estamos cerca del sexto aniversario de Free Fire. Las incubadoras antiguas sin duda son lo más querido y deseado de Free Fire. Porque en comparación a las que salen ahora pues mil veces mejores las antiguas. Bien podría ser el regreso de incubadoras como las de Vigilantes Energéticos. La cual pues obvio es de las mejores y recordando que salió en septiembre del 2020. O la de jefe, es que uff. Mi gente, la parte del cabello en cualquiera de ellas es lo mejor que puede haber. Y recordando también que esta salió para abril del 2020. Vaya que tiempo, la verdad. Y es que hay tantas incubadoras que pueden aprovechar su regreso a vísperas del nuevo aniversario. Ya que de Garena cuál es elija. Porque esa decisión sí es bastante importante para nosotros. Y bueno, cuéntenme. Si les tocara regresar a una incubadora, ¿cuál desearían que regrese? Y el por qué. Me gustaría leerlos, gente. Y si gente, estas han sido unas cuantas cosas que Garena debería hacer por su comunidad. Para que el juego vuelva a revivir como antes. O al menos lo intente. Ya sabes que si conoces otras cosas que Garena pueda hacer. Pues déjamelo en los comentarios. Ponte que este video llegue a uno de ellos y digan. Wow, hay que implementar esta vaina. Sería una ideota, hermano. Y bueno, sería también el éxito completo, ¿no? Un placer haberles traído el contenido del día de hoy por mi parte. Pues no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós y deja like, mi hermano. Pilas.